Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror, llamado Daddy is a liar. Papá es un mentiroso. Juego de terror que curiosamente se desarrolla en mi ciudad, en el metro de Chamberí, si no me equivoco. Zona de Madrid, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal, si es que si os muere el vídeo lo podéis apoyar con vuestro unicazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y sin más, empezamos. Let's go. Parece que ha habido un accidente, ¿no? 99% de batería. ¿Escucha como fuego? ¿Esto qué es? Hola, hijo. Si estás escuchando esto, es probable que esté muerto. Sé que estás confuso y asustado, pero mantén la calma. El lugar en el que te encuentras es traicionero. Desconfío de todo. Nada es lo que parece. El suelo se cae a pedazos y se me está acabando la batería. Me queda poco tiempo. Lo siento, hijo. Necesitas la llave roja para acceder. Qué chulo, con doblaje y todo, tío. Gráficos estilo Play 1. Ahora apagamos la linterna. Supongo que eso conservará la batería. Se escucha como una criatura o algo por ahí, ¿no? Vale, por aquí puedo pasar. No obstante, vamos a ver qué hay por aquí. Nada de nada. Es el metro de Chamberí, pero hace unos añitos, ¿no? Sí, sí, molo. Estás muerto. Hostias, ¿en serio? Sí que es traicionero, sí. Vale, no puedo pisar esas amarillas, ¿verdad? Vale. Llave verde. Se ve mejor con la linterna, la baldosas. Hostia. Eres para ahuyentar a los monstruos. ¿Qué mierda es eso, tú? What the fuck? La llave verde. Vale. Las baldosas pueden llevarte a sitios inesperados. Cualquiera se la juega, ¿no? Colega. Más 40. Aquí hay una baldosa. Vale, serán estas. Ajá. Las que son de ese color. Digo, hostia, que he caído en los backrooms. Cuidado que por aquí sigue habiendo baldosas trampa. ¿Puedo saltar? No. Habrá que pasar por el centro. Vale. 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 ¿En la niebla estás a salvo? Hay algo aquí, eh. Lo escucho. Uff. ¿No se va? Vale. Hay que ir por las cúpulas estas. Corre que viene. Corre que viene. Vale. Se quedó allí. No sé dónde está. Necesito pillar esa pila. Viene, viene. Cuidado. What the fuck? Da miedo el bicho ese, eh. Laberinto. Lo que me faltaba. Me ha visto. No sé por dónde viene, eh. Cuidado. Joder, qué susto. Viene para allí, viene para allí. Corre. Ah, la llave roja. Se fue. Viene. Aquí no me haces nada, titano. Cuidado. Campero, ¿no? Le puedo usar como linterna a él. Joder, macho. Él me va a dejar salir de aquí. Que no se ve un culo, eh. Si quito la luz. El problema es la batería. Mis panas. Cuidado. Casi maquino. Pero no today. Debe de estar por aquí la llave. Pues no. Oye. Vale, caí por ahí. Te ve a través de la pared, tú. Cuidado, eh. Te ve el notas a través de la pared. Imagino que por un bujo o algo. Aquí está. Viene. Relaja, eh, maquino. Tiene pinta de que la salida es la puerta del inicio. Que pedía no sé qué tarjeta. Joder, qué pesado. Diez de batería, eh. Colego. Ve a apagar luz. El problema, tío, es que está yendo en la dirección que tengo que ir yo. Joder. Campero, tío. ¿Cómo salgo de aquí? Si es que me ve a través de los muros. Colegón. Estás muerto. Vale. No tenía para darle flash. Pensé que sí. Bueno, lo bueno que tengo ya... Tengo ya la movida. La tarjeta, menos mal. ¿Por dónde es? ¿Dónde me han dejado? Ah, vale. Está campeando, tío. Corre. Tiene. Corre, joder. Está roto eso de que te ve a través de las paredes, tío. Porque vas por el pasillo contiguo y automáticamente va hacia ti. Bloqueándote, ¿sabes? En la zona en la que estés. No te deja salir. Ya veréis cómo ahora me ve. El momento que doble la esquina. Y esté cerca de él. Bueno, que esté mirando hacia mí. ¿Veis? Ahí ya me ha visto. Corre. Corre más que yo, ¿no? Corre, corre. Atrás, atrás. Bien. Otro audio del padre, supongo. Este lugar es asqueroso. Dios. Y esa cosa. Es increíble. Esto parece un metro normal, pero diría que no forma parte de nuestro mundo. Algo me persigue. Algo me persigue, pero he conseguido evitarlo ocultándome en la oscuridad del entorno. Aún no sé cómo salir de este lugar. Y ese monstruo puede llegar en cualquier momento. He encontrado algunas pilas que me han dado algo de tiempo, pero... Pero solo retraso lo inevitable. Menos mal, locos, que no se corta el audio cuando pasas de zona. Que eso es una cosa que... Cometen un fallo incluso en los juegos tochos, ¿eh? Los juegos grandes cometen ese error. Que te estás escuchando un audio, de repente abres una puerta y se corta el audio. Y dices, me cago en todo mil veces. Literal. Pila infinita. Eso es que se viene, jefe. Me quetrefe. ¿Y ahora qué? Viene por allí, ¿eh? Ah, no. Sí. Hay que matarlo, ¿qué hay que hacer? No sé para qué me han dado pila infinita. Entiendo que para acabar con él, ¿no? ¿O qué? Es que se rompió algo, pero no sé el qué. Corre, corre. Ya me ha faltado un screamer. Cuando te mata el bicho. Que directamente te mata y pone estás muerto. Queda un poquito abrupto eso ahí. Ah, mira, por aquí. Rompió esto. No. O sí. Sí. La he liado. Joder, tenéis que reaccionar rápido ahí, ¿eh? Hostia, Pedrín. Vamos a ver. Entiendo que lo rompe el bicho esto, ¿no? Ah... Entiendo que lo rompe el bicho está ¿Se supone que hay que hacer esto aquí o no? Hostia, que los pinchos siguen, tú No lo sé ¿Salto? Estás muerto ¿Qué hay que hacer ahí? Hostia, punto de control, malo, ¿eh? Malo, malo, malo eres No se engaña a quien se quiere Hay que hacer aquí Hay salida, tío, hay que hacer esto, ¿no? Ah, mira, joder Estás muerto Qué perros, tío What the fuck, ¿qué hay que hacer ahí? Creo que nuestro padre nos la está liando, ¿eh? Colegones, de ahí el nombre del juego Ah, mira, aquí es No, pero esta es la primera bajada Baja, adiós, casi palmo Tiene que haber por aquí una bala losa Se suena amarillas, amarillas Ah, mira, es que hay una salida allí No puedo correr más Tío, joder, chaval Vale, al menos ya sabemos que la salida es al fondo Vamos a ver Para de aquí No moleste Bajas aquí, aquí no tiene pérdida Vas para acá Vas para acá Vas para allá Y vas para allá Y luego con las luces O sea, con las baldositas Que son muy graciosas Las señoritas El símbolo lo he visto ya En varias paredes No sé muy en qué será Cuidado que me caigo Otro audio Como un laboratorio O sea, como una oficina Todo está perdido No quiero seguir luchando Esa cosa no me deja en paz Y al final Ha conseguido acorralarme Este lugar Es un infierno Está muy bien el doblaje Lo peor es que Es que te he metido junto conmigo Hijo mío Te he mentido Tenía que hacerlo La inocencia de un niño Era Era clave para conectar Con este lugar Entiéndelo Hubiera Hubiera sido El descubrimiento del siglo Pero he fracasado Por siempre seré El hazme reír de la ciencia Y nadie recordará mi nombre Todo ha sido en vano Lo siento enormemente Mi padre entiendo Que era el que había muerto Ahí bajo los escombros Pero no entiendo Para qué quería Conectar con este mundo Utilizando a su hijo Eso ha quedado un poco En vilo ahí Pero bueno Por lo demás Bastante sorprendente Lo que es el doblaje Y el juego y tal No está mal La verdad Pensé que sería peor Si os ha molado Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no le estáis Para más contenido De este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!